Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, doctor García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, 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 Orquídea ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de la América se enfrenta a los Pumas en el clásico capitalino Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like denle me gusta a este video si ustedes creen que las águilas de la américa vencerán a los pumas amigos si ustedes no se quieren perder de este partidazo suscríbanse a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades este partidazo no será transmitido y así que cracks si tú no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal y bueno cracks continuamos con actividad de la jornada sabatina la penúltima jornada la jornada 16 y en esta ocasión amigos como ya se los mencioné el equipo de la américa recibe en cancha del estadio azteca a los pumas se viene este clásico capitalino y bueno cracks este partidazo se va a disputar este sabadito y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario horario 100% familiar para que ustedes amigos por nada del mundo se lo pierdan cracks por un lado tenemos al equipo local las águilas los dirigidos por el tan ortiz como recordaremos la jornada pasada el equipo de la américa disputó el clásico joven ante el equipo de las chivas en esa ocasión amigos las águilas jugaron bastante bien ya que terminaron por golear terminaron por vencer tres goles a uno al equipo del guadalajara los encargados de hacer los goles para el américa en esa ocasión fue un gol de henry martin y dos goles de alejandro sendejas por otra parte amigos tenemos al equipo de los pumas los universitarios y los ahora dirigidos por el turco mohammed los universitarios también llegan bastante bien este compromiso así es amigos bien de golear tres goles a uno al equipo de toluca en la tabla general encontramos al equipo de los pumas en la posición 12 en la posición número 12 con 17 puntos mientras que la américa se encuentra en la segunda posición con 30 unidades y bueno cracks el partido entre el equipo del américa y los pumas el clásico capitalino lo podrás seguir por la señal en vivo de lo podrás disfrutar por el canal 5 de televisa y como ya se los mencioné dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan cracks no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar nos vemos para un próximo video ¡Gracias!